Con la mano, ¿sabes? No pateemos sola cuando la tienes... Sí, cuando está en la línea, de la línea para nuestro lado sí la pateamos. Cuando está dentro del área la agarramos, ¿sí? ¿Estamos? Vos vas a correr mucho, ¿sí? ¡Dale, profe! ¡Dale, profe! ¡Dale, profe! ¡Dale, profe! Ya entramos, ya entramos. ¡Dale, profe! Me voy a comprar una... una caseta aquí. Bueno, ahora cuando vengan los otros chicos, tienen que correr y sacarle las rodadas, ¿sí? ¡Dale, profe! ¿Sabes, abuelo? Bueno, eso es... van a poner... ¡Feliz! 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 ¿De qué somos? ¡Feliz! ¡Dios, Dios! ¡Dios, Dios! ¿Eh? ¡Dios, Dios! ¡Ajá! ¡Una de boca! ¡No camines! ¡No camines! ¡Qué bien! ¡Qué bueno! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No recuerdo! ¡No recuerdo! ¡No recuerdo! ¡No recuerdo! ¡Mamagá! ¡Dlamo! ¡Campai, ya terminé! ¡Vamos! ¡Vamos ahora! La boteza de agua no se olvide.